Sacó una bolsa de nailo que es repleta de perico y puso sobre la mesa varias líneas de polvito y los que venían con él como le absorbían bonito A mí me llaman el coco, qué nombre tan apropiado desde que yo era un escuintle de polvo me ha tarragado me perdonan mi franqueza, así es como yo me he criado De qué se asustan mirones, que miedo no es para tanto parece que ven al diablo cuando ven el polvo blanco y eso que no han visto nada, si no se moriré en descanso La gente que anda conmigo es pura gente exclusiva Son cocodrilos graduados, un diploma de suicida Antes que ser prisioneros, prefieren perder la vida Yo no sé hacer otra cosa, jamás me entraron las letras Pues yo me creí entre la hierba, pistolas y metralletas Por eso es que más les vale que conmigo no se meta Algunos en el gobierno me miran con malos modos Para otros soy la gallina que pone los huevos de oro Y el que me falla lo pierdo o se le acabó el tesoro El poco ya se despide, se va feliz de la vida Si a alguno le cae un morbo, no más que se abra y que diga Porque el que torea la fiera, va a aguantarle las mordidas